Bueno, yo les venía comentando que en lo que podemos tratamos de ayudar en lo que respecta a mi persona. Tengo una afinidad con todas las personas con discapacidad y la posibilidad de colaborar con ellos, sobre todo cuando están nucleadas en una asociación y a la gente de ACICO la conozco hace muchos años y ellos se encuentran hace bastante años practicando fútbol sala para ciegos y participando del torneo nacional. Es más, hay un jugador, Federico, que no te quiero mentir el apellido, pero que es parte del seleccionado argentino de fútbol sala para ciegos. Y bueno, ellos tenían una inquietud, así como el equipo nuestro de básquet consiguió las sillas de ruedas, que es la única forma de poder jugar, y entrenamos en este centro de educación física. Ellos entrenan en el centro de educación física del Hogar Escuela. En su oportunidad, con ayuda de mucha gente, se construyeron unas vallas de madera que para que la gente entienda el fútbol, para que sea continuo el juego, no se pierda la pelota, se ponen unas vallas laterales de contención. Entonces es como un jugador más esas vallas laterales. Y eso genera por ahí muchos golpes y demás. Y esas vallas no se pueden transportar, son muy pesadas. Entonces, como ellos no tienen una cancha adecuada, me planteaban que hoy por hoy se construyen vallas inflables. Entonces digo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a armar un proyecto, algo. Y lo hicimos y presentamos ante el gobernador de la provincia. Y hace poco más de un mes, él aprobó, les entregó un subsidio. Esas vallas tienen un costo de 16.000 pesos, se mandaron a hacer las vallas. Y este es el motivo de este evento. El día sábado, 7 de julio, a las 20 horas, en el Club de Regatas, agradecer al presidente Emilio Lanari, el doctor Emilio Lanari y el doctor Jacobo, a quienes les molesté para que se dieran la cancha. Y muy amablemente, no sé a quién, lo sacaron del medio. Porque es un evento muy importante. No solo que se inauguran las vallas que donó el gobierno, sino que para la inauguración hay un evento muy importante. Viene el seleccionado argentino, el campeón mundial de 2006, campeón paraolímpico de fútbol, sala para ciegos, que son los muciélagos, los conocidos y renombrados muciélagos, vienen a jugar este evento con así. Sí, mirá, yo quizás soy una apasionada de todas las cosas que pueden lograr las personas con discapacidad. Pero verlos jugar, en particular, amo el básquet, pero me gustan todos los deportes. Y los he visto jugar al fútbol. Y yo no entiendo cómo hacen, pero es impresionante. Tengo un sobrino que juega. La habilidad, yo digo, si esa gente viera, no sé cómo jugaría. Porque la gente también, para que sepan, juegan con una pelota, con un sobrero. Y, bueno, es impresionante cómo juegan. Y para los que por ahí se preguntan, el único que ve es el arquero, obviamente, porque si no lo matan. Y, bueno, y contarte que estas vallas inflables, ¿qué le van a permitir? Primero tener un espacio, llevar donde quieran esas vallas para jugar, evitar lesiones por los golpes. Y, además, tener la posibilidad, que no la tenían, de ser sede en cualquier momento. Así como le pedimos a los amigos del regata para jugar este partido, por más que no tengan cancha, el día, cuando nosotros organizamos acá el torneo de básquet, teníamos que tener otra cancha alternativa. Y se ofrecieron todos los clubes. Entonces, yo creo que si Asico organiza un torneo cuadrangular del Nacional de Fútbol Paracido, y andan muy bien a nivel nacional, ¿por qué no traer el fútbol paracido a corriente? Ya que ahora tienen la posibilidad de, digamos, su cancha propia. Tienen un área en la cual, como si fuera el fútbol 5, que no se puede entrar, se tira desde afuera de esa área. Por ahí esas cosas técnicas no las sé tanto, porque por ahí cuando miro me entusiasmo más ver la habilidad que desarrollan en el juego. Pero pasa como pasa con el básquet. Son pequeñas adaptaciones que se hacen. No se cambian las reglas del juego en la mayoría de los deportes. Está vendiendo una entrada, es una colaboración de 20 pesos, con esa pueden entrar dos, cuatro personas. Así que es para, más que nada, también agasajarlos a los murciélagos después en un laxo. Pero bueno, el sábado seguramente se los va a presentar a todos y los van a conocer. Yo humildemente te digo, hago lo que está dentro de mis posibilidades, ayudarlos y el mérito de esta asociación que viene luchando hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí, la provincia es la que oficia este evento. Gracias a ellos hoy van a tener la posibilidad de su propia cancha, como le digo yo. Así que, obviamente que sí, el gobierno es el que hoy por hoy está ayudando a esta inclusión de las personas con discapacidad. De otra forma, no se podría hacer. Sábado, este sábado, 7 de julio, va a salir el sol. Así pasó en nuestro torneo, así que acá va a salir el sol. Es a las 20 horas, en el club de regalos corrientes. Puede ir toda la familia, los niños menores de 12 no pagan entrada. Van a pasar un buen momento porque es un espectáculo admirable de ver. Porque encima las personas ciegas, ¿para qué no? Porque pueden jugar ciegos y disminuidos visuales. Y el disminuido visual tiene un rango de visión que es muy difícil de medir. Entonces, todos juegan con los ojos vendados. Entonces, las reglas son iguales. Es lo mismo que pasa en el básquet. Yo, hay personas que caminan con mucha dificultad, rengos, pero para jugar al básquet se tienen que sentar en la silla y estar en las mismas condiciones de que aquel que no camina. Entonces, en el fútbol para ciegos, así tenga una pequeña visión, se le tapan los ojos y juega como un ciego.